Señor productor, con el objetivo de conocer el rendimiento del grano, el Instituto del Café de Costa Rica toma muestras en los sifones y recibidores de las empresas beneficiadoras. Esto es de vital importancia para el cálculo del precio de liquidación final de su café. Detalles adicionales con los técnicos de la Oficina Regional del ICAFÉ.